saludos niñas y niños de sexto grado como se encuentran cómo están espero que estén muy bien esta semana voy con la segunda parte de lemon tree bueno mirar lemon tree en esta parte vamos a trabajarla igual que el anterior tengo igual así triste cuenta vamos a trabajar el sí 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 mi mi 6 a y luego y luego la 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 re 6 de este cuenta y luego vamos a hacer la 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 si y eso es todo para esta semana si un abrazo por el día del niño sale pues nada que manos a la obra comenzamos adelante y ¡Gracias! 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 Y bueno, entonces vamos a comenzar con esta segunda frase del tema de Lemon Tree en una velocidad despacio 1, 2, 3, 4 Y nuevamente contamos en ese mismo tempo 1, 2, 3, 4 Muy bien, entonces ahora voy a subir la velocidad Y cuento 1, 2, 3, 4 Y vuelvo a contar en la misma velocidad 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Muy bien, nuevamente subimos la velocidad y contamos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Una vez más vamos a practicarlo en ese mismo tempo 1, 2, 3, 4 Muy bien y vamos a subir entonces la velocidad y nuevamente vamos a ensayarlo 1, 2, 3, 4 Una vez más vamos a subir la velocidad Y lo tocamos 1, 2, 3, 4 Volvemos a subir la velocidad Y tocamos 1, 2, 3, 4 Muy bien vamos a subir la velocidad otra vez y contamos 1, 2, 3, 4 Nuevamente subimos la velocidad y contamos 1, 2, 3, 4 Y en esta misma velocidad finalizamos otra vez contando 1, 2, 3, 4 Fin del ejercicio Recuerda regresarte allí donde más se te facilita y practicarlo tantas veces como sea necesario Hasta que tengas un gran dominio del tema ¿Y qué tal? Cuídate muchísimo Que estés muy bien Un abrazo Nos estamos viendo Bye Bye